... Recién cuando íbamos caminando, en esta caminata del silencio, decíamos que a veces el silencio habla más que mil palabras, ¿no? Así que bueno, gracias a las familias, a los amigos de Mirlo, a estudiantes, a los docentes que estamos acá, que en este plan de poder contar el triste suceso que sucedió en nuestra escuela, una de ellas será poder hablar con la comunidad, que es a la que Mirlo se debe, sabemos que Mirlo sin el apoyo de los vecinos y de las vecinas no podremos sostenernos. En el día a día esto como que va cambiando, los que están siguiendo los medios de comunicación saben que algunas cosas diferentes van sucediendo en el transcurso de las horas, pero me parece que no mejor que la directora poder contarlo. Acá hay compañeras y compañeros que han estado en la Junta Evaluadora también, pero mañana nos encontramos pidiendo la banca del vecino para también contar la situación a quienes nos representan. Esto es un sistema democrático, Mirlo intenta siempre sostener la transparencia bajo cualquier sistema que tenga que ver con la democracia y con la participación y con el consenso de la comunidad y quienes conformamos hoy la institución. Nosotros también estamos pidiendo que se vuelva a instalar el monolito en la plaza que se sacó cuando fue reformada la bella plaza que tenemos, pero hoy Mirlo no está presente. Entonces estamos pidiendo que vuelva el monolito de la escuela a la plaza. Nosotros básicamente lo que queremos es calidad en la institución, transparencia y es lo que pedimos. Y bueno, que la comunidad y el pueblo de Mirlo participe, nos acompañe. Estas no son las formas, no son las formas para manejarse de esta manera con nosotros. La realidad es que a nosotros como papás nos hubiera gustado que si hay algo que parecía que no les gustaba o estaba mal o tenían algún reclamo, que no se haga de esta manera. Es una manera bastante oscura de trabajarla. No es como Mirlo se maneja. Mirlo se maneja con transparencia, se maneja con amor. Las docentes tienen un amor increíble para con nuestros hijos. Yo quisiera que todos sepan que, por ejemplo, cuando hay alguna salida, y eso lo notamos en casa con mi marido, cuando decimos, la alegría que tienen los docentes cuando llevamos a la nena a la escuela o cuando la llevamos a una salida o algo y tienen un amor, una alegría. ¿Y cómo tratan a mi hija? Y yo eso no quiero que se pierda, porque de esta manera todas esas cosas a la larga se van perdiendo. Y a todos los papás les digo que participen porque este es el único lugar que tenemos en toda la costa de los Comechingones para llevar a nuestros hijos con discapacidad. No vamos a tener otro lugar que nos acepten. Nosotros no vamos a poder llevarlos a una escuela normal. No nos van a aceptar a nuestros hijos. A la gran mayoría no los van a aceptar. Algunos hacen integración. Mi hija, por ejemplo, no está para hacer integración y no tiene otro lugar acá en San Luis cerca para llevarlo en toda la costa de los Comechingones. Hay que defenderla. Hay que defender la transparencia del MIRLO. Hay que defender a las docentes. No es la manera. No es la manera. Y por eso estamos acá. Ya por resolución tenía que tomar posesión del cargo. La que el intendente designó primero, ella decidió no hacer posesión de ese cargo. Según resolución, tendría que ser la segunda. Pero ya no corresponde a MIRLO tomar esas decisiones ni avisar tampoco. Porque muchas veces que pregunté cómo seguía el proceso, la respuesta de legales era usted ya no tiene incumbencia en este concurso. Al día de hoy todavía no tenemos respuesta. El cargo está vacante. No sabemos a quién le corresponde. Seguimos con las medidas de fuerza porque hay dos soluciones posibles nada más. Respetar el orden de mérito establecido por la Junta Evaluadora y si el intendente considera que no ha sido transparente en justicia para las tres aspirantes que fueron parte de este concurso transparente según el reglamento de MIRLO tiene que darlo por nulo. Y eso pedimos el apoyo. Y vamos a seguir firmes en eso. Así que bueno, mañana tenemos reunión con el Consejo Deliberante en la Banca del Ciudadano. Esperemos que los concejales puedan acompañarnos en esta situación. A las cuatro y media vamos a estar ahí. Están todos invitados. Necesitamos el acompañamiento de todos. El intendente quiere tener nuevas maneras de estrategias o instrumentos para tomar la gente que entre en el MIRLO. Lo vamos a hacer de manera conjunta. Con el legislativo, con el ejecutivo y con miembros de MIRLO. Es lo más justo para la comunidad de MIRLO y para MIRLO. Así que bueno, vamos con esa propuesta y esperemos que seamos escuchados. Gracias. 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 Gracias.